Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, continuamos con las guías de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y en este vídeo, como bien habréis visto en el título, os traigo la localización exacta de Obav y cómo ampliar la alforja en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom que la verdad que en este juego para mí ampliar la alforja es bastante, pero que bastante importante. Así que bueno gente, para ampliar la alforja lo que tenemos que hacer en primer lugar es encontrar a Obav, ¿vale? Tendréis que ir haciendo los puzles Kolok, al igual que hacíamos en Breath of the Wild, son puzles que veis por el mapa, pequeñas señales que podéis ir encontrando, ¿vale? Como una roca que está fuera de un lugar o una especie de tronco con una plantita, con una hoja, ¿vale? Y tendréis que hacer diferentes pruebas y diferentes puzles o incluso os encontraréis Kolok por ahí que quieren reunirse con sus compañeros y todas esas misiones secundarias, todos esos puzles os irán dando semillas de Kolok. Pues bueno, la primera ubicación de Obav aquí en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom se encuentra exactamente aquí, justo debajo de la atalaya del Monte Labla, ¿vale? Para que veáis exactamente más o menos dónde está, justo donde tengo aquí el corazón debajo de la atalaya del Monte Labla, tenemos la primera localización de Obav. Más o menos lo encontraréis aquí, ¿vale? Está donde estas rocas, yo ya no lo tengo aquí, pues porque obviamente ya lo he hecho para poder traeros este tutorial, ¿no? Y bueno, os dirá que le dan miedo unos árboles que hay aquí, entonces aquí tendréis que venir con un hacha preferiblemente o con un objeto cortante y derrotar a un par de árboles malignos que tenéis por aquí. Una vez derrotéis a este par de árboles malignos, simplemente bajáis, volvéis a hablar con Obav y ya dirá que ya no le dan miedo esos árboles y que ya va a seguir su camino, pero que aún así os deja ampliaros la alforja un par de veces. Entonces, bueno, solo podréis ampliar la alforja dos veces antes de que se vaya y cuando se vaya os dirá que se va al este. Obviamente se va al este en dirección al Bosque Ecológ. Entonces, bueno, yo lo estuve buscando por toda esta parte, toda esta parte de aquí y no encontré la segunda localización, sino que lo volví a encontrar directamente en el Bosque Ecológ. Si alguien sabe la segunda localización, que lo deje en la caja de comentarios. Si no, seguramente es que no tenga segunda localización, a diferencia de en Breath of the Wild y directamente vaya al Bosque Ecológ. Entonces, bueno, para acceder al Bosque Ecológ y seguir ampliando la alforja, vamos a tener que hacer todo el evento del Bosque Ecológ. Así que, bueno, si no queréis spoilearos, es el momento de salir del vídeo, pero ahora os voy a enseñar cómo hacer exactamente todo el evento del Bosque Ecológ para que no os quedéis atascados. Yo justo, mira, me dio pereza hacer este santuario y ahora mismo no tengo punto de teletransporte. Ya hemos llegado al camino que lleva al Bosque Ecológ. Como veis, ya estoy por aquí y para hacer el evento tendréis que descender por esta grieta al abismo que tenéis aquí, al abismo del Bosque Mintz. Veréis que hay como Ecológ que están aturdidos, Ecológ como que se encuentran mal. Entonces tendréis que bajar por la grieta esta que veis aquí. Perdón que ahí me dan unos pequeños lagazos. No os preocupéis, cosa del PC. Así que, bueno, simplemente bajáis por aquí, ¿vale? Podéis bajar planeando, podéis bajar como queráis. Así que, bueno, bajáis hasta aquí y veréis que os encontraréis un Kolog por aquí cerquita. Gente, intentar, pues sobre todo, lo primero, ir a la raíz, ¿vale? Intentar, pues, iluminar toda esta zona. Allí tenéis una raíz, ¿vale? Pero aquella creo que no nos sirve en estos momentos. Y, bueno, gente, yo lo que hice fue ir a la raíz que tenéis allí, ¿vale? Como veis, tenemos una raíz allí enfrente. Aquí encontraréis un Kolog o así. Y os dirá, pues, que la gente, los Kolog están intentando ir al bosque Kolog. Y que no encuentran la manera de ir porque hay una niebla que no les deja. Y demás. Entonces, bueno, simplemente vamos a la raíz que tenemos allí. Que, de hecho, yo voy a ir ya en un momentito, gente. La raíz de Ukup, ¿vale? Ekupup. Llegáis a esta raíz de Ekupup, que es a la que nos estamos dirigiendo. Y simplemente tenéis que venir por aquí, por aquí, por aquí, por todo este caminito. Y llegar a la raíz de Rikonasum, ¿vale? O sea, raíz de Rikonasum, sí. Simplemente llegáis hasta la raíz que os he enseñado. Esa raíz que hay ahí. Y luego seguiréis un poquito hacia el oeste, ¿vale? Hasta llegar a la raíz de Rikonasum. Así que, bueno, vamos hacia allí, a la raíz de Rikonasum. Yo os enseño lo que tenéis que hacer, que, bueno, es muy sencillito. Bueno, pues ya estamos aquí. Raíz de Rikonasum. Y simplemente lo que nos toca hacer ahora es utilizar el poder de infiltración, ¿vale? Activáis la raíz para iluminar todo lo de la zona, si ya lo tenéis. Y además es un punto de teletransporte que os sirve. Y aquí utilizamos el poder de infiltración. Como veréis, empezaremos a subir, a subir, a subir, a subir. Y apareceremos, como vais a ver, en el Bosque Ecolog. Ya estaremos dentro. Y la niebla, pues, no nos habrá impedido entrar en el Bosque Ecolog. Así que, bueno, yo ya lo tengo el evento todo hecho, como podéis ver aquí. Ahí tengo, pues, ya todos los Cologs por aquí contentos. Y aquí ya tenemos a Oba, ¿vale? Pero yo cuando vine no tenía a Oba aquí, ¿vale? Estaba todo desierto. No había podido entrar nadie al Bosque Ecolog y demás. Entonces, bueno, el evento es muy, pero que muy sencillito. Mirad, si subimos por aquí, ¿vale? Aquí podemos hablar con el gran árbol de Ku. Entonces, bueno, simplemente, como veis, aquí tenemos un tronquito de estos que se parecen a las pruebas de lo que vienen a ser los Cologs, los puzles y demás. Y aquí hablamos con él y nos dirá que su barriga, pues, que le moleste y le duele y demás, ¿no? Entonces, simplemente bajáis por aquí. Gente, bajáis aquí y entramos en la barriga de lo que viene a ser el gran árbol de Ku. Aquí tendréis que seguir avanzando. Como veis, aquí ya están todos contentos, están todos felices. Y aquí os tendréis que tirar hasta aquí abajo, ¿vale? Os tiráis hasta aquí abajo. Bueno, yo ya me he caído, no pasa nada. Y entraréis en el abismo del gran árbol de Ku. Entonces, bueno, aquí veréis que está, pues, malito porque hay, pues, unas cositas aquí que lo molestan. Entonces tendréis que limpiar el interior del gran árbol de Ku. Entonces, bueno, lo limpiáis sin ningún tipo de problema. Y cuando ya lo tengáis limpio, pues, simplemente lo que vais a hacer es otra vez, si os hacéis el santuario de arriba, pues, mejor sería teletransportarnos hasta arriba. Yo, como no tengo el teletransporte, como veis aquí, pues, estamos en el abismo. Limpiamos todo esto, gente, y una vez lo limpiéis ya os aparecerá, pues, lo que viene a ser OBAP en la ubicación que habéis visto antes. Entonces, bueno, vamos a subir porque os quiero enseñar. Tengo ganitas de enseñaros. Fijaos, por aquí no puedo subir. Lo único que podéis hacer, si no habéis hecho el santuario y sois tan bobos como yo, que no lo hice, pues, simplemente, gente, vais al subsuelo, volvéis a la raíz de Ki de Rikonasun, ¿vale? Y volvéis a haceros TP ahí, y ahí ya podéis volver a hacer la infiltración hacia arriba. Entonces, bueno, vamos a meter un pequeñito corte y ahora nos vemos. Pues, ya estamos por aquí, y como os he dicho, una vez limpiéis el estómago del gran árbol de Kus, simplemente ya venís aquí y ya estará el bosque Kolog disponible y todo, pues, como siempre, gente. Entonces, ya podéis venir aquí y hablar de nuevo con OBAP, y ya os dirá que os amplía la alforja sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, yo no sé si tengo... A ver si tengo... Mira, para las armas necesito 5 semillas, para los arcos necesito 5 semillas también, y para los escudos. Vamos a ver... Vale, con 3 semillas tenemos los escudos, así que mirad, mirad la nueva danza, que la verdad que está muy guay. Y ahí lo tendréis, gente. Ya podríais seguir ampliando la alforja sin ningún tipo de problema. Una vez, pues, desbloqueéis y salvéis al bosque Kolog. Así que, bueno, gente, hasta aquí el vídeo. Espero que dejéis un pedazo de like, suscribiros y activad la campanita, y pasaros por Twitch, que estaremos jugando a tope de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Un besazo para todos, muchísimas gracias por todo el apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!